Y después de confirmar su embarazo, las predicciones para Yuridia fueron cumplidas, según el numerólogo Alejandro Fernando, vamos a recordar. Viene después de esto, personas que se suman con ella, viene después de esto, proyecto, puede no sé, a lo mejor algún disco, y viene también cuestiones de ampliar la familia. Entonces, es un renacimiento, y esto precisamente sirvió para terminar de sanar lo último que quedaba. Y esta semana hablaremos de Michelle Salas y de Faye. ¿Será que la hija de Luis Miguel llega al altar este año antes que su papá? Y Faye terminó de pleito con la Guzmán. Para resolver esta y más dudas, les damos la más cordial de las bienvenidas a un exitosísimo y súper confiable numerólogo de cabecera, Alejandro Fernando. ¡Bravo! Muchas gracias. Amigo, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar aquí, como siempre, dando información lo más certera posible y con todo el respeto que merecen los números. Y Michelle Salas y Yuridia, que se cumplió justamente ocho días antes, decíamos que venía ampliación de familia, embarazo, y que eran todos sus logros. Entonces, recuerden que yo también di un consejo, búsquenlo, porque ahí está, que tenga cuidado, que se proteja, porque a veces la felicidad de algunos, pues es como que la amargura de otros. Y todavía hay gente que a pesar de todo, no aprende la lección. De acuerdo. Y ella tiene que estar como está ahorita íntegra, tiene que cuidar mucho este embarazo, ya nos compartió esa felicidad, entonces que no haga caso. Quien quiera aprender de todo esto, aprenderá, y como dijimos, se han sumado varias personas, varias causas, entonces hay algunos que todavía no aprenden, pero ella ya está más allá de todo eso. Entonces, felicidades y pues qué bueno que los números interpretaron una cuestión certera tan bella para ella. Oye, ¿y qué va a pasar con este pleito que trae con un programa de televisión o varios medios de comunicación? Pues mira, hemos dicho contigo en las participaciones que tenemos por ahí en YouTube, que viene cambio de formatos en cuestión de programas de información. De espectáculo. De espectáculo. Y exactamente, entonces, y que incluso algunos pueden desaparecer o reducir su tiempo, su participación. Entonces, deberíamos de ser más prudentes en esa situación porque este año 7 está totalmente a favor de ella, totalmente. Entonces, si ella quiere mover un dedo, lo puede hacer, pero está más feliz con lo que nos acaba de compartir y mi consejo es, protégete y quien quiera aprender, repito, qué lástima que todavía, pero cuidado, porque ahí nos vamos a enterar de otras situaciones que ya más adelante hablaremos aquí. Oye, y aprovechando, ella justamente en esto del embarazo, cuando va a conocer que está embarazada, dice que va a tener un niño que se va a llamar Benicio y entonces nace en agosto, que es el número 8. ¿Cómo viene la personalidad del bebé? ¿Se puede saber? Benicio con B. Mira, estos números hablan de tener que protegernos, vuelvo a lo mismo. Entonces, no hay que temer si hay alguna complicación porque de verdad que nos ha costado bastante esto. Entonces, se puede lograr, pero hay que mantenernos lo más tranquilos posibles y no hay que tener miedo porque puede haber alguna situación por ahí complicada en el último momento. Entonces, muy posiblemente sí porque ella tiene una gran percepción y sabe lo que puede ser. Y si viene en agosto, entonces estamos hablando de un gran maestro, un alma igualmente, un alma vieja. Mira, el amor solo puede producir más amor y esto es maravilloso. Entonces, si aquí tenemos un alma vieja, aquí tenemos una reencarnación o un sabio. Entonces, tiene una misión muy difícil que esperemos que todo salga bien y que todo sea, que todo esté perfecto, libre de cualquier contratiempo. Muy bien. Muy bien. Entonces, sí es muy interesante lo que puede venir aquí y ella lo intuye. Y mi consejo es mantente lo más lejos de todo esto, sé prudente, vive tu felicidad. Ya la compartiste hasta ahí porque no a muchos les gusta. Y la protección, que cómo puede ser la protección que ella realice. Sí, la protección, el nombre que me comentas, hay que meditarlo muy bien porque hay mucha fuerza aquí. Entonces, si esto se va a lograr, hay que meditar perfectamente el nombre. Que este nombre que tienen elegido tiene un significado muy profundo que solamente ellos conocen y es un significado muy bello. Ok. Muy bien. ¿Dónde la fe y tú? Amigo querido, fey. Bueno, aquí tenemos a alguien muy inteligente que trae cuestión social, letra F, sentimientos, letra E, arte, cuestión material, economía y fortuna. Letras perfectamente elegidas. Pero trae tres dieces, estamos hablando de los números. Entonces, cuando aparece un triple diez, es vanidad, orgullo, somos un poco necios, somos un poco determinantes. Entonces, es, ¿qué es lo que yo quiero? Y hablo de los dieces. ¿El diez que se convierte en uno o estoy mal? No, aquí hay un triple diez. Sí, sí, sí. Entonces, es una fuerza muy grande. Entonces, un triple diez, y hablo del triple diez, habla de vanidad, habla de necedad, habla de terquedad, habla de imposición, habla de fuerza, habla de dominio, habla de se hace lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero y si no, no hay nada. Porque tenemos las tablas para poder exigir. Entonces, estamos hablando de números exigentes, de números fuertes, de números controladores y de números que dicen, aquí yo soy quien tiene que brillar. Mi chicharrón estrena. La estrella soy yo. Los números hablan de eso. Entonces, está muy bien, porque hay belleza, hay arte, hay éxito, pero... Y hay una cancelación, Alejandro, con Alejandra Guzmán. Oye, y dicen que hay mucho playback, ¿no? También. Lo que pasa es que estos números, hablo del triple diez, se resisten al tiempo, se resisten a las normas, se resisten a las leyes. Esto es resistencia y oposición. A la autoridad, a lo que sea. Se resisten a la autoridad, entonces pueden ser unos números difíciles. Viene un gran éxito, siete, tres más siete de este año da diez, inicio y final. Volvemos a resurgir. Entonces, aquí no damos un paso sin antes meditar, ¿eh? Porque esto no fue tampoco un berrinche o una situación de ese tipo. Tiene un porqué. Tiene un trasfondo y tiene un porqué. Así que la vamos a ver con nuevo proyecto, con efectivamente delante del público, con gira, pero todo esto forma parte. Porque aquí hablamos, el triple diez habla de una mente estratégica. Entonces, la vanidad para no caer, para no dejar de ser vigente y para mantenernos en el centro, nos vuelve estrategas. Entonces, aquí no está perdido, está ganado. Oye, pero incluso hubo hasta burlas de Enrique Guzmán diciendo, es que ahora va a hacer la gira conmigo, porque esta muchacha quería hacer playback y qué falta de respeto para la gente. O sea, aquí la vanidad simplemente es la mejor arma. Entonces, el triple diez tan solo con una palabra o con una imagen o con un dedo que mueva, todos se van a volcar a su favor y el triple diez lo sabe. Estás diciendo que entonces ella podría por fin dar una declaración, una reacción, porque ha estado calladita. El triple diez sabe que no lo necesita. Si no lo va a hacer. Callando es más elocuente, exactamente. Callando es más elocuente y vamos a tener imágenes, vamos a tener frases y vamos a tener proyectos. Y posiblemente no de declaraciones, sino de una demostración de su capacidad. Claro, porque se pone a bailar y a cantar. Como Faye lo hace, pues cierra bocas. Y vamos a dar una demostración. Entonces viene, porque aquí ya lo tenemos planeado, tenemos que resurgir, hay mucha vanidad. Tenemos que mantenernos vigentes y demostrar quiénes somos. Entonces, los ataques nos van a ayudar y nos van a impulsar. Entonces aquí el silencio va a ser más elocuente. Ok, gracias.